¿Qué tal? Bienvenidos a La Tertulia Podcast, su podcast de dos JP's, JP Martínez y el buen JP Suaste. Si nos estás escuchando en YouTube, por favor suscríbete y activa la campanita de notificaciones que está al ladito del botón de suscribirse. Y también para todos aquellos que nos están escuchando, no se olviden de darnos seguir y también de calificar el podcast porque eso nos va a ayudar bastante. Con cinco estrellitas estaría lindo. Disfruten de este episodio y la neta, esta plática estuvo muy fregona, muchos temas. Claro que sí. Temazos. Disfruten. Hey, bienvenidos a La Tertulia, el podcast de episodio número dos. Estoy con mi Tocayo, el buen Tocayo Suaste, JP Suaste. Hola, amigos. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, Tocayo. Muy feliz de estar aquí nuevamente, como cada semana, que es el plan. Es bonito, ¿no? Hacerlo cada semana. Fíjate que sí, la verdad. O sea, porque al menos yo lo tomo como un... porque tratamos de que sea una hora y lo tomo como una hora de un escape de, pues, venir y platicar y dejarse llevar por el calor de la plática. Y además es actualizable. También. O sea, es literal de que, oye, voy a hacer esto esta semana, te platico de esto la próxima. Está bien interesante eso. Justo. Justo hablábamos de un restaurante de carne al que fuiste que desde la vez pasada era tu cumpleaños. Sí. Felices 23%, por cierto. Gracias, gracias. ¿Qué se siente, eh, 23? Fíjate que se siente raro, eh. O sea, sí llegué a los 23 con mucha felicidad. Ajá. Y consciente de que falta muchísimo camino por recorrer, güey. Pero creo que estoy hasta el momento, estoy satisfecho con la persona que estoy logrando ser. Porque también he conocido en este tiempo muchas personas chidas. O sea, nos conocimos tú y yo, güey. Muchas gracias, güey. Y de, ¿quién diría que de un episodio que grabamos en mi podcast estaríamos ahora grabando este bonito, su podcast Tertulia? La Tertulia. La Tertulia. Y cosas chingonas, ya que se acabó la carrera. También, este, soy muy feliz con mi novia. La verdad, ella es pieza fundamental, es mi pilar, es mi persona. Chulado. Como muchas, este, personas por ahí lo podrán entender. Es mi persona y la quiero mucho, la amo mucho. Por eso, gracias a ella estoy logrando ser la persona que quiero ser en la vida. Qué bonito eso, eh. Como una persona te puede... Es cañón. Hacer como un upgrade. Justamente. O sea, hacerte mejor. Yo creo que es hermoso eso. La verdad, sí. Y así, por eso llegué muy feliz y muy contento a los 23. La verdad, este, cada año me gusta más mi cumpleaños, la verdad. Ay, qué chulado, hermano. ¿Te dio la crisis de los 20? Sí. Inmediatamente, cuando cumplí 20, como a los 5 minutos, este, a llorar y a berrear. Yo sí la pasé mal. De verdad, hermano, estoy a punto de cumplir 20 en octubre. ¿De qué va la crisis de los 20? Pues en ese momento yo estaba pasando muchas... Pues venía acabando el año de servicio que te había contado, el de Xochimilco. Ajá, que te fuiste a hacer servicio social. Ajá. Venía de allá, hubo muchos problemas, como ya lo conté cuando grabamos el episodio 35 de tu podcast. Sí. Tuve mi primer ataque, mi primer y único ataque de ansiedad. Y venía como de ese ambiente y llegaba el día de mi cumpleaños a los 20. Fue como... Pues no... O sea, como que me entró esa crisis de que no... Ya tengo 20 años, no he hecho nada, no he empezado la carrera, ¿qué voy a hacer? Acaba de pasar esto, no me fue tan bien. Será que en algo la estoy cagando, pero no sé en qué la estoy cagando. Como esos nervios de saber qué va a pasar. A mí claro que me pegaron. Ya después ya le agarras el rollo y ya no pasa nada. O sea, la crisis de los 20 va en replantearte que ya... O sea, tú sientes que ya estás en una edad avanzada y sientes... Bueno, no avanzada, pero sientes que ya estás en una edad en la que tienes que empezar a producir. Claro. ¿Va de eso? O sea, como de que ya estás en el mundo laboral. Algunos, ¿qué voy a hacer? Si estás estudiando, si me va a ir bien. O sea, es como una... Es una crisis de incertidumbre, de no sé para dónde voy, no sé qué va a suceder conmigo, no sé si lo estoy haciendo bien. O sea, es como un miedo al futuro. Sí, la verdad, sí. Más porque ya entrando a los 20 entras en esta nueva etapa de la vida en la cual ya de repente volteas a ver a tus amigos o compañeros de escuela que algunos ya están casados y ya tienen sus cosas, ya tienen familia. Otros van empezando la carrera. ¿Cómo? ¿A los 20 ya hay amigos que ya tienen familia? Pues ya de los 20 en adelante. O sea, es a lo que voy. O sea, vas a entrar en una etapa en la cual ya es muy normal verlo. O sea, no es como antes de que a los 18 alguien tenía un hijo, ¿no? O algo. Y era como... Como que era un poquito más tabú. Y ya a partir de los 20 en adelante es cuando ya empiezas a ver todo esto. O sea, de que gente que todavía está estudiando, gente que va para medicina, personas que ya tienen su familia, personas que se hicieron empresarios, dejaron de estudiar. Ala, sí. Eso es cierto, excepto... O sea, he visto todo eso excepto lo del hijo. Eso sí no me ha tocado. Ah, sí. Ningún conocido amigo o amigo en común. ¿Nunca te tocó? Hasta ahorita nunca. Ok. Contexto, tengo 19. Mis mejores amigos andan en la misma edad. Y hasta ahorita no. O al menos no que ellos ven para. Ni conocido. Ajá. Puede ser que ya por ahí haya ahí una cría y uno no sepa. Exactamente. Y justo lo que decías de que a los 18 como que es más tabú. Creo que es como se percibe más en esa edad como algo irresponsable, ¿no? Así se percibe. Sí. O sea, por eso es que es como más tabú. Como que en 18 apenas vas saliendo de la prepa, tengo entendido. ¿No toca yo? Yo cumplí 18 en último año de prepa. En último año de prepa. Justo. Entonces sí es como menos común verlo, ¿no? Ajá. Pero me dice, o sea, ¿tú ya tienes amigos que ya tienen hijos? Ya. ¿En serio? Sí, ya tengo. Sí tengo varios amigos y amigas que ya tienen sus hijos. ¿Pero amigos mayores? No, de la edad. Incluso hasta más chicos, yo creo. Ya, 20. No, pues sí, 23 días más. Es que en esto, yo tengo una teoría, Tocayo, de que cuando eres, entre más chico eres, cada año que pasa puede ser más abismal el progreso de algo. O sea, por ejemplo, te pongo un ejemplo. En cuarto de primaria tú veías al de sexto y yo lo veía como un gigante. O sea, lo veía como el grande, el grande. O sea, y se veía mucho más grande, se veía como más fuertón. Sí, ya lo veías, señor. Hablaban de otras cosas totalmente diferentes a ti. Tú estabas hablando de Bakugán y de no sé qué. Y ellos ya estaban hablando de otras cosas. Güey, yo estaba comiendo mi taco de chorimol en la primaria y de repente veía a los güeyes de sexto y un bato ya grandote ya este pelón y de bigote. Justo, justo. Qué chingados le dan a este güey de comer o qué. Pero sí, güey. Pasa. Exacto, hermano. Y ya como conforme va pasando el tiempo, por ejemplo, yo veo a mis papás y a sus amigos que se pueden llevar con una persona de 10 años, 5 años mayor o 5 años menor. Y como que no se ve la diferencia, no se ve claramente la diferencia en los temas que hablan, en cómo se ven, en lo que hacen. Como que llega una época, quiero pensar de que todo se estabiliza en cierta edad. O sea, ¿cómo explicarlo, Tocayo? Que ya no hay mucha diferencia entre las edades porque ya están haciendo como lo mismo y ya no se nota como un crecimiento contrastante. O sea, que contraste mucho de que yo estoy haciendo esto, pero yo lo veo gigante y yo lo veo más grande porque ya está hablando de esto. O sea, como que llegas al mundo laboral y todos juegan en la misma cancha, ¿no crees? Ya todo es parejo. Es que sí, justamente creo que alguna vez lo platicamos que llega, llegas a un punto en el cual la edad ya simplemente es un número y ya. Ya no es como antes que era como es que tiene 18 y tal cosa o 19 o cuando estabas más chiquito y veías a los de 15. Ahora llegas a un punto en la edad. Bueno, por ejemplo, tú con el podcast, invitas a personas de diferentes edades a cotorrear y la plática te sale muy bien. Gracias, hermano. Eso creo. Eso quiero pensar. No, eres bueno. Eres bueno, Tocayo. Yo te lo he dicho muchas veces. Me gusta mucho tu trabajo. Muchas gracias, hermano. Pero es el ejemplo al que voy. O sea, has tenido conversaciones con personas más grandes, personas de tu edad, personas que te ganan por un año. Incluso el buen Alexander Ross. ¿Cuántos años tiene ese güey? A fecha de hoy, quiero pensar que tiene 18. Si no me equivoco. Sí, y es un tipazo. Yo pensaba que tenía como 21 a Alexander. ¿Lo ves más grande? Yo sí lo veía más grande. Digo, no, no lo conozco, no tengo el gusto, pero lo que lo había visto pensaba que era más grande. Yo lo vería un año más grande. Ándale, como... Le pongo sus 19, como yo. O sea, a mí sí me sorprendió cuando dijo 17 en ese tiempo. Es que creo que... No sé cuántos y 17, 18, pero anda en ese rango. Pero sí, sí me ha tocado. Y sí, tipazo. Saludos al buen Alexander. Pero justo. La diferencia, eso decías, ¿no? Que se vuelve... Ya conforme vas avanzando en tu persona, ya es más fácil desenvolverte con diferentes personas de diferentes medios y de diferentes edades. También, por ejemplo, vi que por ahí se viene en el podcast la aparición del buen Aldo Farías. O sea, Aldo, Aldo, desconozco cuántos años tengas, pero sí es más grande que nosotros. Es más grande, te iba a decir ahorita, pero no me acuerdo. Ya estoy mezclando ahí entre el buen Whatsopa, el buen Aldo que grabamos el mismo día. Entonces, ya no sabré decirte, pero sí es más grande. Sí, a mí le tocó todo el... Ocho años más. Yo creo que hasta un poquito más. Ajá. Si yo tengo 19, unos... no sé. Yo digo que debe tener... no pasa a 35, quiero pensar yo. No, 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 tampoco. No pasa a 35. Ponle tú un promedio 30. Por ahí más o menos, yo creo. Porque Aldo, recuerdo que le tocó todo el auge, bueno, mucho antes de que hicieran los podcasts y todo, que Aldo también tenía su podcast. Sí, desde hace mucho tiempo ya tenía su podcast. Ajá. Y vaya que es un genio para hablar. Sí, lo he visto. En mi opinión. Es de esas personas que saben mucho y no solo saben mucho, sino que saben comunicarlo bien. Y aunque tú no entiendas del tema, así me sentí yo, te lo sabe comunicar, te lo sabe poner en la mesa. Ok. Porque yo he hablado con personas, por ejemplo, maestros, cualquier alumno ha tenido maestros que saben que saben mucho. Todos los alumnos saben que saben mucho, que saben muchas cosas. Pero a la hora de explicar, solo le entendería las personas que tienen como sus mismos estudios. O sea, que ya llegaron a cierto nivel de conocimiento. Sí. Pero Aldo, creo yo, es de estas personas que saben y con pruebas que saben porque te lo saben explicar, te lo saben poner en la mesa. Es una chulada. Sí, no, pero sí, justo no tengo el gusto de conocer a Aldo, pero me imagino que tiene como esa habilidad ya bien desarrollada. También tantos años de experiencia en todo lo que hace. Sí. Claro que si desarrollas esa habilidad de explicar. Justamente como lo dijiste, no todos los maestros te saben explicar bien. No, 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 no. Y no significa que no sepan, creo yo. Exactamente, no significa que no sepa. No saben traértelo a la mesa, no te lo saben explicar. Es que sí, me imagino que luego también se pierde mucho en ese estigma del profesor catedrático que lo encuentras más en la universidad. Que es como, ya le estoy hablando a personas que se supone que están en mi mismo nivel y te voy a ver ya como mi colega, no como mi alumno. Y es como, o sea, gracias, me motivas a ser, a ser como alumno, pero también ponte en mi lugar de que soy un alumno. O sea, todavía no tengo el mismo conocimiento que tú tienes y por algo estoy aquí para adquirir ese conocimiento que tú me vas a compartir. Que si algún consejo le puedo dar a los que están estudiando cualquier carrera, es que no se queden solamente con lo que tu profesor te dice, güey. O sea, investiga más. Es algo que yo aprendí hasta casi terminando, ahorita terminando la carrera, que me hubiera gustado aprender desde un principio. No te quedes solamente con lo que te dice el profe, güey. Investiga más allá. Investiga, cuestiona a sus profes, o sea, de por qué me está diciendo esto, en qué te fundamentas o qué. Y por más que sea como de, ay, este güey ya va a empezar de castro, es como, no, o sea, realmente... Tiene razones para creer lo que está creyendo, ¿no? Ajá. ¿Y por qué es así? Eso es muy interesante, Tocayo, porque yo creo que ya llegan a un punto los maestros, hablando, por ejemplo, de los catedráticos, que tienen el suficiente conocimiento y las suficientes herramientas para que ellos generen su propia opinión del tema. Por tanto, ellos te van a enseñar, quiero pensar algunos, de acuerdo a lo que ellos creen. Se me hace lógico, ¿no? Yo te enseño de acuerdo a lo que yo pienso, como yo pienso y como yo lo entiendo. Pero tú siendo alumno, que probablemente no hayas desarrollado una opinión o no tengas un criterio sólido como para tener una opinión sobre un tema, es muy fácil duplicar, así de que tomar o robar la opinión del maestro y hacer la tuya, ¿no? Sí. Creo que se presta mucho a eso y se me hace un buen consejo que digas, cuestiona y investiga la contraparte, si es que hay alguna, porque probablemente se te esté enseñando de acuerdo a lo que alguien piensa y se me hace válido. Sí, justamente, no sé si topes a este vato, a Badía de Leyendas Legendarias. Claro, sí. Badía era marista, o sea, Badía estuvo en una escuela marista, creo que en Juárez. Ok. Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez, Chihuahua. Chihuahua. Y Badía no estaba de acuerdo con lo que predicaba la escuela, ¿no? Pues la religión católica. Y en alguna plática que tuvo con Alexis de Anda en el viaje, él decía de que, ok, pero para yo poder entender su punto de vista o lo que me estaban enseñando en ese momento, tuve que investigar y tuve que ponerme a leer y leí la Biblia no sé cuántas veces en ese lapso de tiempo para poder yo también defender mis ideales y poder ahora sí llevar una plática en la cual defienda mi postura, pero también comprenda lo que me está diciendo la otra persona y no nada más sea como porque dice, porque tal libro lo dice. Y es como, no, o sea, pues yo también ya lo vi y no te dice eso. Ya desarrollas tu propio criterio. Desarrollas tu propio criterio. En cualquier materia, en este caso de Badía, pues fue este... La religión. La religión. En otros casos puede ser en alguna carrera, no sé, en una clase de derecho, en medicina o filosofía, que se presta muchísimo más para cuestionar todo. Sí, y a tomar posturas. Sí, porque la filosofía creo que su fin no es el de dar conocimiento, sino el de generar cuestionamientos para poder tratar de entender qué está pasando, pero siempre vas a encontrar incógnita tras incógnita tras incógnita. Está muy cabrón, la verdad. Sí, una... por ahí algún profe de filosofía que respeto mucho alguna vez dijo que el verdadero buen filósofo cada vez que cree que ya respondió algo, nada más le surgen más preguntas. Parafraseando, evidentemente, no me acuerdo exactamente, pero era algo así. Pero es algo así. Y es cierto. A mí me parece cierto. Ahorita hablando, Tocayo, ahorita hablamos de la crisis de los 20. Ok. Que entiendo, yo todavía no tengo 20, pero me quiero preparar para eso, que es un... que ya siento cositas. Ya. Ahí como de cuestionarte para dónde vas. Si yo pudiera resumir la crisis que estoy sintiendo antes de cumplir 20, es el cuestionarme para dónde voy, qué es lo que voy a hacer. Así yo lo resumiría. O sea, yo lo veo para el futuro. Pero también sé que hay crisis de acuerdo a la década. O sea, crisis de los 30, de los 40, de los 50. Sí. Y me hace más sentido, por ejemplo, vámonos a concentrar en la crisis de los 50. De los... De los... Sí, de los 50. Es que no tengo mucho conocimiento, pero yo me imagino que una crisis de los 50, en vez de ver al futuro, va más para atrás, ¿no? Sí, ves el pasado. O sea, ves como todas las cosas... Que has hecho y que no has hecho. Exacto. Y por tanto, quieres hacer, ¿no? Creo que justamente te enfocas más en lo que no hiciste. Exacto. Por ejemplo, si tú no hubieras empezado el podcast en estos momentos y nunca hubieras hecho un podcast, hubiera llegado a la edad de los 50 y tal vez hubieras hecho... Madres, no sé qué hubiera pasado si hubiera hecho un podcast. Y eso corró, ¿eh? Claro. O sea, te consume muy cabrón la idea de que pudiste... De no saber qué hubiera pasado si sí hubieras hecho lo que en ese momento decidiste no hacer por algo en miedo de que la sociedad te vaya a juzgar o que no te salga como tú esperas o que simplemente decías que por flojera, ¿no? Es el sentimiento, creo yo, de culpa y de tristeza de que no hiciste las cosas en el momento que tenías que hacer. Bueno, que las pudiste haber hecho. De arrepentimiento toca yo. Yo oí una enfermera que hizo una... Hicieron como un estudio de alguna universidad donde le preguntaban a las enfermeras qué es lo que más les decían sus pacientes de enfermedades terminales, qué es lo que más arrepentían en toda su vida. Ajá. ¿Cómo? Sí, ¿qué es lo que se arrepentían? Y dicen que la respuesta era... Muchas, muchas... Un porcentaje abismal era el no atreverse a hacer algo y al estar con su familia también estaba por ahí. Creo. No me acuerdo muy bien, pero la de la familia sí estoy seguro. El arrepentimiento debe corroer bien duro. Cañón, cañón. Hay una película que creo que que enfrasca muy bien en esta conversación. No recuerdo cómo se llama. Recuerdo que era de Morgan Freeman y no me acuerdo si era Jack Nicholson, que creo que sí es Jack Nicholson, o sea, no lo estoy parafraseando, en la cual uno de ellos ya está en terminal, o sea, le dicen que tiene creo que seis meses de vida y él tiene una lista de cosas que siempre quiso hacer en toda su vida y va con Morgan Freeman que lo acompañe, o sea, que ellos tomen esa aventura de hacer lo que está cada una de las cosas que está en esa lista y está muy cañón. Creo que en una de ellas pues era también como arreglar las cosas con su familia. Sí, era arreglar las cosas con su familia y todo y no recuerdo bien en qué acaba y todo, pero al final de cuentas sí es una experiencia muy bonita y te pone a pensar de aprovechar cada momento que la vida te está dando en este momento. Es que hasta ahorita yo me cuestioné, toca yo. O sea, empecé a hacer como una reversa de cosas que no he hecho nada más porque no me he atrevido. Y lo piensas ahorita y dices es que todavía tengo una vida para hacerlos, pero el tiempo pasa rapidísimo y no me imagino el arrepentimiento que pueda llegar a sentir una persona, ojo aquí, de saber que no hicieron cosas de las que ellos sabían que tenían un potencial bien cabrón de lograr. Ahí es cuando creo que duele y quema bien cabrón. Y ahorita me estoy acordando de algunas. Y que sí te cala. Sí, pasa. Es que creo que es muy normal. Más de alguno hemos dejado de hacer cosas o nunca hemos hecho algo por X o Y razón. Sí, pero... No sé. ¿Quieres que todos tengan alguna? Sí. O sea, ¿crees que sea posible cumplir todas y llegar como realizado? De yo no me hizo falta nada. O sea, sí me atreví a todo lo que me propuse. Puede ser. La verdad, no todas las personas y tal vez haya personas que están viendo y escuchando esto que van a decir como nunca vas a dejar de buscar satisfacer necesidades. Pero creo que hay una persona... Puedes llegar a un punto en el cual es como todo lo que yo quise hacer en estos momentos de la vida lo hice y lo logré. Y independientemente del resultado que haya sido lo hice, lo disfruté o no lo disfruté pero aprendí de la experiencia y me di la oportunidad de hacer las cosas y no me quedé solamente como la mayoría de las personas que dicen ah, lo voy a hacer pero lo voy a hacer mañana. O no sé, de que voy a intentar un nuevo deporte mañana. Y nunca llega ese mañana, güey. O sea, siempre te la llevas de mañana, mañana, mañana y nunca llega ese día, güey. Justo. Es como el pensar que tienes un tiempo ilimitado y hay una cosa ahí mental que una vez oí que dice que tu cerebro cuando posterga... No sé. Algo ahí era. Ok. Ya no supe cómo comunicarlo pero es que no. Esto es más como motivación entonces no es algo científico. Pero sin duda arrepentirte de algo... ¿Tú de qué te arrepientes, Tocayo? De muchas cosas, güey. O sea, una que tengas en mente. Yo tengo una. Una que me arrepiento. ¿Te arrepiento? O sea, ¿de qué te arrepientes que sabes que eras bueno para hacerlo pero no te atreviste o no lo hiciste por muchas razones? Ah, de no tomar atletismo. De no tomar atletismo. En la preparatoria. Ajá. O sea, tampoco era el mejor atleta del mundo pero vaya, me defendía. Tenías potencial. Tenía potencial y lo descubrí un día en mi escuela. Hacían un torneo en el cual dividían en dos equipos toda la escuela, tanto prepa y secundaria. Que era el torneo de azules contra rojos. Y ya te ponían en un equipo. O sea, ya designaban los equipos. Y eran pruebas de atletismo, de partidos de fútbol, básquetbol y todo eso. Y una vez estábamos en una pista en algún centro deportivo. Bueno, unidad deportiva. Ok. Y estaba la... Yo corrí en la... No me acuerdo de cuántos. ¿Cuatrocientos metros? No. No rifé. Ok. Pero lo intenté. Sí. Y en una de esas faltaban más eventos y había una pista de salto de longitud, güey. Y fue como... Y empezamos a apendejear, güey. La neta, estábamos bien morros. Dieciséis años. Yo, quince, dieciséis años. Toda la energía al tope. Toda la energía. Todavía, o sea, después de venir una semana de chinga de deporte, y todavía correr algo que nunca había hecho en ese nivel. El salto. Empezaba a saltar. O sea, de la nada empecé a saltar y saltar y saltar. Y de repente un entrenador que lo recuerdo con mucho cariño al profe Palomino este... Me dijo, oye, güey, como que sí le estás pegando chido. Dijo, ahorita van a concursar. ¿Por qué no te avientes? Porque éramos del mismo equipo. O sea, también había profesores en equipo. En azul o rojo. Ya, o sea, también había adultos involucrados ahí. Sí, también. Nice. Y dije, es que no sé. Y me dijo, mira, güey, cuando... Esta es la posición en la que tienes que agarrar para antes empezar a correr. Y cuando llegues a la línea, no te pares. Síguete, avienta la zancada. Date. Y empecé, empecé y llegó a la hora del concurso, güey. De la competencia. Y de repente había un vato de... No me acuerdo cuánto medían, pero estaba gigante. Yo creo que sí le pegaban como al uno o noventa y tantos. Ah, su madre. Yo creo. O sea, los que iban conmigo perfectamente saben quién es. ¿Para estar en secundario o prepa? Una locura. Sí, me ganaba por un año, yo creo, de edad. Un noventa no hay ni adultos que miden eso. No recuerdo exactamente. Estaba muy alto, la verdad. El vato no corría. O sea, el vato... Igual medía unos setenta y tú como medías menos, lo medías gigante. No, estaba grande. Hay una foto, por ahí la tengo que buscar. Ok. Hay una foto en el pódium de que el primer lugar ya ves que lo ponen en alto y el segundo era más bajo. Más bajito. Yo todavía arriba en el pódium le llegaba como por aquí. A su madre, al pecho para los que no están oyendo. Ajá, como por al pecho. O sea, sí era muy alto. Te sacaba fácil. El vato no corría, el vato se iba caminando y justo cuando llegaba a la línea nada más se abría la pierna y hasta donde llegara. Y yo la verdad empecé a brincar y pasé la primera ronda. No me acuerdo cuántas rondas fueron. Total que la ronda final quedamos él y yo y le gané, güey. Le ganaste. Pero por tres centímetros, yo creo. En salto de longitud. En salto de longitud. O sea, sí fue como madre. O sea, nunca había practicado el deporte y en ese momento le gané a una persona que, pues, por simple vista, claro que me iba a ganar por muchísima distancia. Que en condiciones físicas traía más que tú. Traía más que yo y aparte por la altura y todo lo que alcanzaba con la zancada que aventaba ese güey. Y le gané por tres centímetros. O sea, fue como madre. Y ahí quedó, güey. O sea, nunca. Que me imagino tres centímetros en salto de longitud es muchísimo. O sea, ya si te pones de que. Sí, no sé. Pues ponle tú en las olimpiadas, me imagino, ya se van hasta los milímetros. Quiero pensar. sí, tienes razón. Tres centímetros. Me suena mucho. A mí se me hizo poquito, o sea, porque si el vato, yo creo que si el vato lo hubiera hecho con más ganas, claro que me ganaba, pero pues en ese momento el resultado me favoreció a mí, güey. Y te arrepientes de eso, de no seguir el atletismo. Sí me he llegado a arrepentir de no haber seguido con el atletismo, de haber agarrado otro camino, pero vaya, fue una experiencia de vida y la recuerdo con mucha nostalgia. O sea, creo que es un recuerdo que ha envejecido bien, la verdad, pero es algo que me arrepiento de nunca haber explotado más. ¿Quién sabe hasta dónde hubiera llevado? Hasta dónde hubieras llegado. Ajá. Ya. Pero pues pasa, o sea, creo que todos tenemos esas cosas. Sí, claro. Por eso luego, como hay personas que son, que podrán ser muy exitosas, ponle tú, está como un cliché, ¿no? Ahí en las películas estadounidenses lo he notado de que un, a una persona sucedió hace poquito, por ejemplo, en la de, ¿cómo se llama esta? De Tic Tic Boom. No la he visto. Es buenísima. Eso no es spoiler. Una persona ahí tiene un puesto muy, muy bueno en un, en un ramo de marketing, como de mercadotecnia, muy bueno, ejecutivo, o sea, le va muy bien, tiene un departamento de Nueva York muy, muy fregón, muy lujoso y cuentan que él era un, en su tiempo tenía un, una habilidad nata, no me acuerdo si era para componer, para hacer melodías de música, pero que era brillante, pero se fue por otro lado y aunque es muy exitoso como que él, se nota en la película que lo corroe el hecho de que, aunque me va bien, o sea, la frustración creo que también va en, puedes tener éxito, o al menos las personas creen que tienes éxito, te ven exitoso, pero ahí entra que es el éxito, o sea, el éxito al parecer no es tener mucho dinero y un departamento lujoso en Nueva York, siento que va más por la realización de hacer día con día lo que estás hecho para hacer. Justamente. Un ejemplo como más aquí de Cacán en corto, los que siguen el stand-up comedy aquí en México, el profe Alex Fernández, Alex Fernández era el güey más godín porque él lo ha dicho, yo era el güey más godín que había en la vida y sin embargo tenía la espinita de hacer este stand-up, stand-up, stand-up y se aventó y actualmente es de los máximos exponentes en nivel México de la stand-up comedy y la neta es una eminencia y guau, su última especial que sacó del mejor comediante del mundo, sí, no sé si lo has visto. Está hermoso. Lloré demasiado. Lo vi en vivo, hermano. ¿Tú lo viste en vivo? Lo vi en vivo. Aquí en Querétaro, hermoso, 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 hermoso. No me esperaba ese giro de tuerca, cristón, hermano. Yo estaba tan feliz riéndome. Fui con mi papá y mi hermano, todos estábamos a carcajadas y de la nada nos sale con eso, con el sentimiento. Hermoso, la neta. No, sí. Yo que lo vi en el especial, me solté a llorar, o sea, imagino en vivo. No, aparte termina con una frase bien poderosa. Sí. Los que no lo hayan visto, la neta, yo sí lo recomiendo. Es muy, muy bonito. Hablando de Alex Fernández, hermano, has visto, hace poquito me aventé desde el Cerro de la Silla de Franco Escamilla su programa con Alex Fernández y Daniel Sosa. Ajá. ¿Lo viste? No lo vi. No. No lo he visto. Envidio, te envidio. Quisiera ser tú ahorita para no haberlo visto. Es una joya. Ese y tirando bola de Franco Escamilla, o sea, lo que quiero decir es la dupla de Daniel Sosa con Alex Fernández. Son una joya. Vi los clips. Es una locura, hermano. De verdad, no había visto algo así y me encantaría hacer una predicción, hermano. Si Alex Fernández y Daniel Sosa hacen un podcast juntos, ahorita yo estoy seguro, sin duda alguna, por la química que tienen y el conocimiento de comedia que tienen, que se convierten en el podcast número uno del mundo, del mundo, de México, en un par de meses. Es una locura, hermano. No había visto una química yo así. Ok. Y creo que es mi tipo de comedia, entonces creo que por eso me dio tanta risa y conecté tanto, pero es hermosa su química, hermano. Se ve que se llevan muy bien, se permiten ser como, conoce el término goofy, o sea, como tonto, como un... Sí, pues pendejear, ¿no? Exacto, pero lo hacen de una manera, de verdad que una locura, ¿eh? Es que se conocen de muchísimos años y les tocó crecer, o sea, al final le cuentas juntos. No lo he visto, vi uno que otro clip, pero en algún momento ahorita pensando, de pronto sí llegué a ver a Alex y a Daniel, más que nada en el podcast de Alex Fernández. Ah, sí, también era una joya. Que también, qué joyas aventaba Alex Fernández. Sí, sí, sí. Según yo fue el número uno por un tiempo aquí en México. Sí, yo recuerdo oírlo y me encantaba. Era muy bueno. Y sí, sí era el número uno de México. Era muy chido. Qué fregón. Algo te iba a contar. Ah, sí. ¿Qué me ibas a contar? Pues hace rato, ¿no? Como que este podcast es como para actualizarnos, ponernos al día y todo. Sí. Por ahí vi, no sé si a ti te tocó alguna vez, yo creo que la mayoría de los que nos están viendo, nos están escuchando, les tocó bailar y participar en esto tanto en secundaria o prepa, creo que era más secundaria o prepa, el famoso baile de Vaselina, ¿no? De Grease. Claro, hermano. Que lamentablemente cuando estamos grabando el día de hoy acaba de morir, bueno, de fallecer. Se llama, ahí se me fue el nombre justamente aquí lo traía. No. La que era Sandy. No. Sí. Sí, aquí está Olivia Newton-John, mejor conocida como Sandy de Vaselina o Grease. O sea, te digo, me dio nostalgia, o sea, porque yo creo que dos o tres veces me tocó en secundaria o prepa bailar Vaselina. Sí, yo creo que a todos. Pero lo que ha dado es que nunca veía la película, hasta después la vi, la película que me dio curiosidad y un clásico muy bueno. Es muy bonita la peli, muy buena. Sí, falleció. Creo que por causas naturales. Creo que por causas naturales. Ya. Pero no era tan grande, pero sí falleció. Rayos. Sí me tocó. A ti nunca te tocó bailar este. Claro, hermano, me tocó más de dos veces. Ajá. Y además fue tan, no sé qué tiene Grease, Vaselina, que es tan popular a niveles mundiales. Cañón. Vas a un hotel en Cancún y entre los shows de noche que hay en estos hoteles, la vida nocturna de los hoteles, entre entre los shows que hay de los ochentas, los típicos, los ochentas, Michael Jackson está siempre Vaselina. Grease, siempre. Y obras musicales y todo. Y bailables de primaria y de secundaria también es muy típico. Sí. ¿A qué crees que se deba? Está curioso. Están muy bonitas sus canciones, pero tiene que haber algo más que eso. Se sabe. Es que fue el éxito que tuvo la película. O sea, es la historia que se creó, supongo, no? Es la historia. Sí, creo que más la historia y aparte, pues los vestuarios que tenían. O sea, los vatos, playera blanca, chaqueta de cuero, los peinados, los jeans azules y los Converse. Ándale. Y las chavas, recuerdo que al menos así eran en mi escuela, era el vestido largo de color. Sí. Muy, muy brilloso y la blusita blanca y el paliacate y el moño igual el mismo color todo. Sí, con una coleta, ¿no? Ajá, y la coleta y creo que Converse igual blancos. No me acuerdo. De que era Converse, eran Converse. Sí. Pero, o sea, en todas las familias todos hemos bailado al menos una vez alguno de vaselina. Sin duda alguna, yo creo, ¿eh? Y aparte, le dabas la emoción, por ejemplo, cuando generalmente eran en el día de la madre, el día del padre, los festivales, que invitabas a tus abuelos, a tus tíos y todo, que te tocaba bailar y nunca faltaba de que, oye, te voy a estar en este bailable, tendrás una chaqueta y era como, no, sí, esta yo la usaba cuando tenía tu edad y póntela y todo y les da mucho gusto ver y es como, hasta también siento chido de que, la neta, me rifé, bueno, se rifó mi tío, mi papá, porque me la prestó y ahorita estoy bailando con ella con algo que él usaba en su momento en esos años. Y creo que la vestimenta es muy importante en el por qué fue tan popular Vaselina, yo creo que fue muy, muy popular y más que ha trascendido generaciones, tengo una teoría que es la siguiente, creo que Vaselina fue otra vez, fue muy popular, creo yo, Vaselina, con estas generaciones también, porque la vestimenta y la época y el contexto en donde se desarrolla la historia de Vaselina que me imagino es por ahí de los ochentas, creo que es una época muy entrañable hoy en día, o sea, como que ves los ochentas y ves como una época hermosa. Creo que era mucho antes, güey. ¿Fue mucho antes de los ochentas? Sí, porque ahorita... ¿Chamaras de cuelo y eso? Sí, fue antes de los ochentas. ¿ Setentas? Yo creo más o menos como setentas, porque también hay otro tema parecido que era entre los setentas y ochentas, pero mexa. Pero sesentas ya no fue. No, no creo, yo creo que era como... ¿Seguro setentas? Más o menos. A ver, porque a nuestros papás a ver, mira, aquí lo voy a poner rápido, pero según yo... ¿Cuántos años tiene tu mamá? Tu callo. Tiene como cincuenta y cuatro, yo creo. Ponle tu cincuenta. Veinte. Mira. Setenta. Ah, bueno, mil novecientos setenta y ocho. Claro, le pegó a los ochentas, porque ya tenían, nuestros papás tenían aproximadamente diez años cuando fue un boom. Sí, sí, es cierto. Entonces la época es ya más de los ochentas. Doce de noviembre. Bueno, aquí en México estrenó el doce de noviembre de mil novecientos setenta y ocho. Sí, estuvo por ahí. Tiene sentido, ¿no? Sí, y recaudó trescientos noventa y cinco millones de dólares. Qué locura. Casi medio millón, casi medio billón, billón dólares. Sí, fue una locura. Pero esa, esa justa es mi teoría, toca yo, que también es, ha trascendido generaciones y no solo se quedó en una y que siguen habiendo festivales y bailables de primaria, secundaria con los niñitos. Porque los ochentas representa la época de los ochentas. Sí. Al menos en imagen, creo yo, o sea, chamarras de cuero, pantalones que te lleguen a la cintura, los coches, como los diners también, los diners. ¿Qué es que sería un diner ahorita? Denny sería uno, ¿no? Yo creo que sí. O sea, como ese estilo. Más o menos. ¿Qué es lo mismo? Siento yo Riverdale. Está en ese contexto, ¿no? Creo que sí. Sí, ¿no? Pues diners y todo eso. Diners, todo eso. Pero es que los diners sí son mucho de American Style, ¿no? Sí. Muchos de Estados Unidos. Sí, yo creo que sí. Aquí yo no he visto. Pues está Denny's. Pero es como lo... Pero es como lo... Ajá. Sí. Antes no. Es cierto. Vaselina, una época hermosa. Una época muy chingona, la verdad. Y hablando justamente de estas épocas, también por ahí te traía algo que disfruto bastante. No conozco todas sus canciones. Ok. Pero hay un personaje muy famoso en México. Ya falleció. Pero es Don, Don Chicoche. No sé si alguna vez te tocó escuchar de Chicoche. Hace un día, mi hermano puso una canción y mi mamá dijo ese nombre. Chicoche. Chicoche. ¿Qué canción tiene? ¿Cuál es su más popular? ¿Quién pompó? Ah, caray. ¿Dónde te agarró el temblor? De Kenchón. O sea, esas... Sí las conozco, pero... Sí. No sé si lo estoy confundiendo, pero sí. Es un vato... Su estilo era así, el pelo largo. Bueno, más o menos largo. Ok. Lentes, bigote y overol. Y el estilo como rock and roll, como tropical, más o menos. ¿Era de Talasco? Muy, muy mexa, güey. O sea, pero con el pelo largo, como hippie. Como más o menos, ándale, más o menos hippie. O sea, él tuvo su auge entre los 70 y 80. ¿En México? En México. Y pues hasta la fecha sigue, o sea, su auge. O sea, creo que ya tiene rato que el que siguió fue su hijo, Chicoche Chico. Porque es que son varios hijos, son creo que cuatro hijos. Ah, su. Pero el que siguió así como con su mismo estilo y todo, es Chicoche Chico. Pero el punto de esto es que se me hizo muy curioso que Chicoche tiene su religión, güey. Ah, de verdad. O religión o doctrina filosófica. ¿En serio? Que es el chicocheísmo. ¿Es en serio? Te lo juro. O sea, fue un ícono. Yo me gusta mucho, me gusta mucho, sí, me gusta mucho la doctrina del chicocheísmo, güey, la neta. ¿De qué va? El chicocheísmo trata, realmente nunca he encontrado como un lugar en el cual sea específico para, para. O sea, como un templo del chicocheísmo. Debe de haber algún templo del chicocheísmo y si es así, por favor, díganme, porque sí voy, güey. El chicocheísmo se basa en que Chicoche es el dios de la fiesta, güey. Ok. Y en todas las fiestas esto se alaba a Chicoche poniendo sus canciones y todo, porque se sigue considerando que gracias a Don Chicoche es que está la fiesta, es que hay ambiente, que te la pasas bien, que disfrutas las canciones y todo. Por eso está el chicocheísmo. Creo que también fue un álbum no tan, que no tiene tantos años, que fue como remasterizado o algo así. Si estoy erróneo, alguien dígame bien qué onda, que es un álbum del chicocheísmo. Pero sí está esta doctrina que habla acerca de todo eso, de que es el dios de la fiesta, güey, Chicoche. Y se la lava en la fiesta poniendo su música. En la fiesta poniendo la música. O sea, pero tiene como alguna especie de doctrinas, de mandamientos, de reglas. Fíjate que no recuerdo, en algún momento, en el año de servicio, que fue cuando hice mi, o sea, descubrimiento, bueno, que descubrí a Chicoche, este, sí traté de investigar y no recuerdo bien, güey. Pero sí, básicamente es eso, o sea, que es el dios de la fiesta y que hay que pasarla bien y disfrutar la vida conforme a lo que el chicocheísmo manda. Manda. Guau, nunca lo había oído, eh. Había oído la de Maradona, la religión de Maradona, que no me acuerdo cómo se llama. Ok, esa yo no la había escuchado, por ejemplo. ¿No la habías escuchado? No. Sí, hay una religión donde se le, se le venera a Maradona. Desconozco cuáles son los estatutos, cuáles son las reglas, pero sé que es real o al menos eso, eso leí. No, yo no la había escuchado, pero sí me suena. Guau, son dos íconos. Claro. Cada uno de su país. Yo creo que no cualquiera, no a cualquiera la haces una religión, ¿no? No, está cañón y hace rato me acordé, no me acuerdo por qué me acordé, chicoche, o sea, me gustan sus canciones, o sea. La de qué pompón es buena. ¿Quién pompó? ¿Pero qué dice? ¿Qué pompón? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Qué es eso? ¿Quién compró? Es que la canción es ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién compró zapatitos? ¿Quién compró? Ah, no sabía eso, ¿eh? Sí, está muy bueno, la neta. ¿Pero por qué quién pompó y no quién compró? ¿Quién sabe, güey? Ya. Y chicoche, pues el nombre viene de apodos que, porque es oriundo de Tabasco, según yo. Y chico era de, no me acuerdo, era de sus nombres. La mezcla de sus. Era la mezcla de dos nombres, chicoche y che. Ya, como una especie de Capi Pérez que es Carlos Alberto, creo. Carlos Alberto. Pérez algo. Pérez Iguarra. Ah, ¿sí? Sí. Me imagino que el che es de José, porque mi papá, este, mi papá es José y le dicen, yo le digo che. ¿Che? ¿O podría ser Sergio de checo? También puede ser. Puede ser. Creo que era algo de José. Por ahí ya estoy, este, ya parafraseando mucho, pero sí. ¿A los José se les dice ches? A los José se le dicen chepo. Ah, no, chepo. Sí. A mi papá le dicen chepo, pero yo, yo de cariño yo le digo che. Chepo. No, ¿qué no? ¿A los Jorge se les dice chepo? No sé. Yo, yo conozco que a los José le dicen chepo, a mi papá le dicen chepo. A ese señor sí le dicen chepo. De la verdad son saludables. Es que según yo, saludos a chepo, según yo, hay, ¿cómo se les dice a estos? A estos, son, no son apodos, son, eh, shortcuts de los nombres, o sea, ¿cómo se les dice? ¿Cómo? O sea, ¿qué es? O sea, decir chepo, ¿qué es? En vez de decir su nombre, su apodo, yo lo conozco como apodo. Pero un apodo que comparte con todos los que tienen su nombre. Ajá, es que si ya te está agarrando por ahí el rollo. Según yo, hay unos que comparten. Que es muy específico por el nombre. Ajá, pero hay unos que comparten por ahí. No me acuerdo de los casos, pero sí me acuerdo que como se les dice a ellos y así también a ellos. Creo que hay unos que comparten. Ajá. Que en realidad es una convención, ¿no? O sea, todos estuvieron de acuerdo que así se les decía. Cualquiera podemos decir que a partir de ahorita los Juan Pablo son, se les dice Bloss. Sí pasa, o sea, o sea, con que muchas personas estén de acuerdo con eso se arma, ¿no? Sí, totalmente. Así, pero Chepo, un saludazo al buen Chepo. Chepoche, hasta nombre tiene como de divertido. Ajá, Chicoche, o sea, de fiesta. Era Chicoche, o sea, y ve sus rolas y todo, pues eran acá de la fiesta, de ritmos, este, que a mí me gustan mucho, la neta, Chicoche. Sí, pues la de ¿Quién compró? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? Una hermosura esa canción, Sí, de Kenchon me mama. Caloncho le hizo, sacaron algún álbum, alguna, como por ahí de 2018, 2019, este, tributo a Chicoche. Ah, sí. Le participaron varios, no recuerdo quiénes más estuvieron, pero, este, por ejemplo, Caloncho se aventó la de Kenchon, que le quedó muy bien, la verdad. Caloncho es un maestro. Me mama Caloncho. Y Longshot se aventó la de ¿Quién pompó? ¿Qué género sería Caloncho, toca yo? Fíjate que no, no lo sé. Es encerrar, ¿verdad? Creo que sí, pero yo sí desconozco cuál es bien su género. Se puede decir que es alternativo, porque, según lo que he oído y le he preguntado a varias personas, ¿qué es el género alternativo? Según yo lo que me han dicho, en un promedio de respuestas, es que el género alternativo de música es, justamente no, no, como que probar ritmos nuevos. ¿Cómo me habían dicho? Género alternativo, que eran ritmos nuevos sin, sin, sin apegarte a algo. Ok. Como mezcla, mezcla, era una mezcla de, de ritmos, como de géneros. Eso tengo entendido que es el género alternativo. Si es así, yo creo que podría ser, ¿no? Me imagino que podría ser. Caloncho podría ser. Sí tiene varias, varias canciones con diferentes, con diferentes elementos musicales. ¿O qué dirías que es un género alternativo? O sea, yo, por ejemplo, para mí género alternativo es lo que yo, es una canción que no puedo categorizar como pop, rock. Que tiene como un poquito de. Un género. O sea, que, que la escucho extraña y no la puedo encerrar en un, en una categoría. Así de, o te pronto y me acuerdo porque él, esta persona dijo que era tal género nuevo. Eh, Sabino, güey, con el Zap Hop. Ah, su madre. Sabino me fascina. Hace poquito lo empecé a escuchar. Sabino, Sabino, este. ¿Qué es el Zap Hop? Es lo que hace Sabino. Así se llama su género, Zap Hop. Ya. Porque es una mezcla de rap y. De hip hop y de, imagino como rock y todo eso. Por eso cuando Sabino empezó a tener cuenta de que Sabino, por ejemplo, en el caso de Sabino y Longshot, no encajaban como tal con lo que el rap mexicano era, ¿no? O sea, el estilo malandro y todo. O sea, por ejemplo, el estilo malandro, no sé, Darius. Sí, 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 sí. Que tiene una canción estilo malandro de este, que está muy chida la neta, de Darius. O sea, no, no, no van Sabino y este género. Y por eso Sabino dijo, ¿sabes qué? Pues yo. Ya. Yo hago Zap Hop. O sea, aunque hay similitudes en lo que hacen que son las rimas por ahí. O las rimas. O la lírica, la métrica, no sé qué, qué pueda ser. Sí, sí, claro que dices, es diferente el estilo. O sea, aunque es, puede ser lo mismo en ciertos aspectos, es diferente. Y él lo categorizó como Zap Hop. Sí. Él fue el que dijo, yo hago, yo hago Zap Hop. Y pues es lo que le queda a Sabino al Zap Hop. Es una locura, me encanta. Y está muy cañón. O sea, y justamente es hablar de que Sabino decía, ni soy de acá, ni soy de acá, yo soy Zap Hop y punto. Este soy yo. Y la neta, al vato le ha ido con, madre en estos últimos. Bueno, es que es una chulada. O sea, yo recuerdo escucharlo cuando estaba más morro de, eh, me puse pedo y todas sus canciones. Últimamente no lo escuchó tanto. Sí, como que lo dejé de seguir y todo, pero el vato es un genio, tanto musical, como de hacer videos, de creatividad. Yo creo que él es un ejemplo claro de las personas, de lo que realmente es ser una persona creativa. Estoy de acuerdo. Y de contar una historia. Y de contar, sí, de contar historias. O sea, el vato me, me impresiona que tiene, la habilidad de, de repente ve este micrófono y dice como, oh, voy a hacer un video y una rola de este micrófono. No, y lo hace bien. Bueno, y ya empieza y saca una rola súper chida. O sea, y es como a la madre. O sea, cómo puedes hacer tantas cosas en tan poco tiempo, güey? Yo me acuerdo que la primera vez que escuché a Sabino que fue recientemente, que fue la canción de Guapa. Que te vas para atrás. Me voló la cabeza. Escúchala en versión. Tiene un video que le tomaron de esa versión acústica. Uf, en no me acuerdo si era en la terraza de Milenio, ahí en la Ciudad de México. Ok. Y esa es mi, es de mis canciones favoritas justamente. Ah, es una chulada. Pero esa versión, la acústica en la terraza de Milenio. Yo me acuerdo que la oí y no entendía, pero me encantó. Es buenísima. Que también tiene esa misma versión con Charles Sands y todos ellos. Bueno, y no me acuerdo quién más, que también está a poca madre, pero a mí la que a mí me vuelve loco es esa versión en la terraza. La voy a oír, hermano. Buenísima. Y es bonito saber o bueno, siento que el humano necesita encerrar, por ejemplo, en el género de música como, como que tu cerebro entiende las cosas cuando les pone nombre, no? Sí. Por eso es que ahorita que dijiste Zap Hop, lo que hace Sabino, yo no sabía que lo había denominado así. Es como ya puedo decir que es. Porque como te dije, la primera vez que lo oí dije, qué es esto? Qué locura? No sé cómo explicarlo. Es como una mezcla de esto y esto. Como que siento que tu cerebro, el cerebro humano necesita ponerle a nombre algo, no? Claro. O sea, como unir cabos. Todas estas características se les llama así. Sí, es una locura, Sabino. Cañón. Un saludazo a Sabino. Saludos a Sabino. Y traía un tema, hermano, que quería rebotar. A ver. De hecho, traigo dos, pero por el tiempo. A ver, cuál será más interesante? Ya sé. No sé si te enteraste, pero recientemente hubo un escándalo, una súper polémica con cierto restaurante caro que presuntamente clasificaba a sus clientes de acuerdo a su, según lo que se dice, a su color de piel y lo sentaban en lugares preferenciales y cumplían con los estándares que el restaurante tenía. Y en lugares no preferenciales o donde no se le, o sea, no terraza, por ejemplo, a las personas que no cumplían con esos estándares. Sí. Creo que ya se les empezó una carpeta de investigación a este lugar. A este lugar. Que todo mundo, no, ni siquiera necesitamos decirlo, todo mundo sabemos a qué restaurante nos estamos refiriendo. Claro. Pero creo que para todo, creo que es algo que no era una sorpresa. O sea, creo que es algo que desde mucho tiempo atrás pasa y sigue pasando. En México, o sea, restaurantes de este estilo que tienen esas ideas totalmente erróneas y que están de la chingada de decir que estas personas me las pones aquí porque le dan mejor vista al restaurante y todo y me van a atraer más gente. Se va a ver mejor. Y a estas otras personas por ser, tengo entendido que era por el color de piel. Eso es lo que se ha dicho, lo que he oído. Por eso digo presuntamente. Sí, o sea, al final de cuentas, yo también es lo que es, pero no se me hace algo como que tan nuevo. Claro. Y creo que sí pasa. Claro, hermano, es evidente. Y está de la chingada la neta. Ahora no solo en los restaurantes y es por eso que abre un tema de conversación aún más grande, hermano. Esto de este escándalo que se armó con este restaurante es lo que pasa cada viernes y cada fin de semana en los antros, en la cadena de ciertos antros. O sea, es exactamente lo mismo, hermano. Y de hecho, de una manera más descarada quiero pensar, porque fíjate que estuve reflexionando del tema y estuve hablando justo en Ciudad de México con varias personas como de esto, porque era el tema de tendencia en ese momento. Y creo tener una opinión ya sobre el tema y me parece muy interesante reflexionando y hablando con varias personas a lo que llegamos fue todos o al menos muchas personas. Les gusta pensar que están, les gusta ir a lugares que saben que no cualquiera puede ir, que son exclusivos. Es como como un lo mismo sucede con la exclusividad de la ropa. O sea, como que le da le da el prestigio que dices wow, o sea, me llama la atención porque sé que no todos pueden acceder a esto y hasta como que te dices voy a hacer más esfuerzo para lograrlo. No creo que podríamos estar de acuerdo. No quiero decir que todos hay personas que no les va a interesar en lo absoluto lo que la mayoría quiera y no puede acceder, pero creo quiero pensar que la mayoría de personas si les gusta estar en lugares que saben que no todos. O sea, que tienes que hacer cierto esfuerzo para estar ahí. Ajá. El problema viene, creo yo, toca yo cuando. Y el otro punto, los restaurantes, antros y negocios evidentemente y es obvio, quieren dar el ingreso a las personas que más les van a consumir, que más les van a generar dinero a ellos. Es un negocio. Los restaurantes y los bares son un negocio. Y negable. El problema viene, creo yo, toca yo cuando el restaurante, el antro, el bar, el establecimiento en general juzga a la persona por su apariencia. Prejuzgando que no va a tener el dinero suficiente para consumirle y por tanto no le va a convenir. Porque yo no estoy en desacuerdo con que quieras dejar entrar a las personas. Primero dejar entrar a las personas que más le van a generar dinero. Es un negocio. Creo que el problema viene en cómo estás juzgando a la persona. Por apariencia evidentemente de que si va a tener o no para consumir adentro. Claro. Creo que ahí es donde está bien grave, hermano, porque es aquí donde se presta a OK, se ve desaliñado. en algunos casos muchas personas tendrán la mente todavía de que moreno. Entonces no. Creo que ahí es donde viene el problema en el cómo estás juzgando. O sea, en el prejuzgar a una persona creyendo que no va a tener el suficiente dinero para consumirle. Nada más por su apariencia. Pues es que es que ahí está. Digo, a mí en particular eso me da. Si me causa en pute la verdad en esta cuestión, porque es como a ver, o sea, no puedes juzgar a un libro sin saber su contenido. O sea, no lo juzgas solamente por la portada. Puede llegar la persona más blanca del mundo con el mejor, con el outfit más elegante que tú quieras. Sí. Y no por eso quiere decir que sea la mejor persona del mundo y que le vaya súper bien económicamente. Claro. Igual puede llegar una persona de lo más humilde del campo y de piel morena y no por eso quiere decir que sea menos que la otra persona. O sea, y se me hace una rebrinda tontería, la verdad, que tengan esa idea de que por ser moreno eres menos, cuando realmente no. Y lamentablemente muchos lugares tienen esta idea de que el blanco es primero. Por tu apariencia también. Por tu apariencia en general. Déjate tú de color de piel. O sea, he oído casos en los que el pelo largo también es un filtro de no. O sea, que no han dejado pasar a gente por pelo largo, por verse desaliñados. A mí alguna vez en un antro aquí en Querétaro no me querían dejar pasar por el pelo largo. Fíjate. Ah, pues tú me lo dijiste. Sí, fui yo. Tú lo dijiste. que me dijeron que no. Tal cual me dijo el cadenero. Y eso que yo llegué con la invitación, este personalizado de. Ah, esperamos aquí. No voy a decir el nombre del antro. Ya ni está de todos modos. Este, yo quería pasar y fue como, este no es el centro para que vengas a vender pulseras. No. Y yo me quedé como hueque. Y me dijo, con esas greñas no vas a entrar. Dijo, si quieres mínimo peínate. O sea, ¿qué te pasa? No sé, no, súper mal pedo el güey. Y fue como, y como estaba mi mejor amiga allá adentro, fue como, ya Simón, y ya nada más me hizo un chonguillo. Y en eso bajó mi amiga con, este, no sé, algún amigo. Como, ya me dejaron pasar. Pero sí fue como, inmediatamente el atacar, el discriminar, el ser clasista con la persona sin realmente conocerla. Si es como de, oye, güey, o sea, pues también, ¿con qué autoridad, con qué derecho te crees para venir a juzgarme? Y todavía, este, eh, prejuzgarte. Prejuzgar. Porque no te conoce. prejuzgarte. Y aparte, emitir un comentario, pues, no, no, o sea, no, no, yo no sabía, estuvo tremendo eso. güey. Qué descaro, además. Igual pasé, o sea, me la pasé bien, o sea, pero, pero si te quedas con esa espina, estaba padre y todo, pero pues una vez me pasó esto y ni ganas me dan de volver. Eso, eso pasa mucho, ni me dan ganas, pero sin duda hay mucha gente que sigue yendo. Sí, totalmente. Pero tiene sentido, no toca yo esto de que la gente quiere ir a un lugar al que sabe que no todos pueden ir, ¿no? Lo pasa lo mismo con los tenis, con la ropa. Incluso pasa entre las mismas personas, ¿eh? O sea, a veces tienes un crush que es súper inalcanzable y por eso mismo de que es inalcanzable, estás ahí clavado y estás ahí metido. Oferta y demanda. Ya en el momento que ya tienes acceso a la persona, ya se te va el interés porque es como, ah, ya, o sea, ya llegué, pero no, no quiero. Nada más era por el pedo de que te tengo aquí en este, aquí en este, en este pedestal, gracias. Y ya cuando llego a ese pedestal es como, eh, ya, no era lo que yo quería, simplemente lo que a mí me gustaba era ese tramo de que estaba inalcanzable la persona. Pasa, güey. Es un, es una especie de oferta y demanda invertida. O sea, muchas personas, pocas personas pueden entrar. Quiero ir para hacer, para sentirme de esas pocas que tuvieron el acceso. Es que es tremendo el tema. Ahora, ¿cómo se podría solucionar, hermano, para que no sucedan este tipo de cosas como las que los comentarios que se hacen o el seleccionar uno por uno? Tú sí, tú no por, por la apariencia. Podría ser, no sé, algo, como un lugar underground. A ver, a ver, explícate más, güey. como, como un lugar donde no sea, no, es que también se prestaría para ese tipo de cosas. pues es que es un tema de pensamiento que permea. Es un tema en el cual se tiene que realizar. Y siento que está cool, pero traer este como fundamentos muy bien establecidos, investigar bien, porque realmente son muchísimos factores por los cuales este. Exacto, no es uno. No solamente, no solamente es un factor, son muchos factores los cuales este conllevan este, este tema en especial. en especial de la cadena del antro en el cual tú quieras ir o que asistas continuamente. Sí, desde la vestimenta, o sea, porque también hay restaurantes que con short no te dejan entrar. sí. ¿Qué opinas ahí? O sea, yo creo entender por qué no. Y estoy de acuerdo, o sea, si no, si no se puede con short porque hay una etiqueta, es como ir a una boda en traje de baño. Ajá. Pues entiendo por qué no puedes. Sí, es justo, creo que es un buen ejemplo justamente lo de la boda. o sea, no te vas a una boda, pues como te acabas de levantar, o sea. Exacto. Mínimo. Pero igual es discriminar, ¿no? O sea, discriminar en sí es elegir. Pues no, porque al final le cuentas si te están invitando a una boda y ellos ponen como el código, de vestimenta, es respetar que ellos quieren que la boda te tenga cierta temática. Es por ejemplo. Y no tiene nada que ver con tu, con tu, con racismo, con clasismo. Porque al final le cuentas tú te las, ropa literal. Tú te las ingenias para ir como tú quieres. O sea, por ejemplo, yo cuando traía a largo, me iba a una boda, a alguna fiesta o algo, y si veía que era como un poquito más elegante la cosa, pues me agarraba el pelo y me peinaba mejor y ya. Ya. Igual era una boda en la playa. Generalmente los vatos es de guayabera. Ajá. Y cada, y cada vato encuentra la guayabera que a él le gusta y que le va bien con su estilo, sin perder su esencia, pero yendo a doc al evento que puede ser una boda. Sí, digo el pelo largo todavía lo sigo sin entender, porque eso no es tema de vestimenta. Eso sí es un tema de hay cierto estigma con las personas de pelo largo. O sea, con los hombres de pelo largo. Muchísimo. O sea, porque traes el pelo largo, eso no tiene que ver si estás elegante o no. Pero las personas dicen que si traes el pelo largo y lo traes suelto, eh, ya debes de ser reglado. Exacto. Eso ya es un estigma. O sea, eso no es de vestimenta. Eso sí no lo veo bien. Sí, ese es un factor por el que te dejen o no entrar a algún lugar. Pero, eh, temazo, tocayo. Temazo. Es un temazo complejo. Esta es solo mi opinión. Es una reflexión que hice junto a otras personas. Y me parece interesante. Sí, no se tome nada tan a pecho, eh. O sea, son opiniones que estábamos en una plática. Y chido. Y sí, tocayo. Sí. Muchas gracias por esta conversación. Estuvo buena. Estuvo buena, ¿no? Creo que abarcamos muchos temas. Pasamos desde chiqui. De chicoche. De chicoche. Hasta clasismo y racismo. Todo este. Hasta los antros. Vaselina. La crisis de los 30, de los 20. Estuvo bueno. Un gran episodio. Gran episodio, la neta. Suscríbanse, denle like, si quieren. Estaría lindo si activan la campanita de notificaciones. Un comentario de si yo también sí soy. Sí. Estaría padre. Si alguien sabe dónde está el templo de chicoche, dígame, por favor. Se los juro que voy. Órale. Muchas gracias, hermano. Estuvo muy fregón. Y que estén muy bien. Un abrazo a todos. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana. Aquí estaremos. El próximo viernes, presuntamente, van a empezar a salir. Ok. Por temas de logística. No sé. Puede ser. Podría ser cada viernes. Puede ser cada viernes. Y bueno, entonces, por aquí nos estaremos viendo. Claro que sí. Cada viernes. La próxima semana. Bye. La próxima semana. Bye, bye. Pónganse crema en los codos. Estuvo chingón, ¿no? ¿No?